No tiene tanto sentido comprar propiedades a título personal en el exterior cuando hay herramientas que representan propiedades, y ahora vamos a hablar un poquito de ellas, que tienen el mismo nivel de riesgo, el mismo nivel de potencial ganancia y un nivel de actividad requerido nuestro mucho menor y un nivel de imposición por parte del Estado, por ejemplo estadounidense, muchísimo menor también. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los REITs, se escribe REIT, Real Estate Investment Trust, son empresas que cotizan en bolsa y se dedican exclusivamente a comprar propiedades y gestionarlas. Hay REITs de hospitales, REITs de shoppings, de malls, hay REITs de propiedades residenciales tipo departamentos multifamiliares o casas, hay REITs de un montón de cosas. Y son empresas que están obligadas a distribuir como dividendos gran parte de sus ganancias. Y ahí hay otro concepto. Un concepto es ganancias, y eso es lo que los yankees llaman, por ejemplo, el concepto de ganancias en inglés es earnings. Lo digo porque inclusive sabiendo inglés quizás no termine de quedar claro si no sabés inglés de contabilidad. Bueno, y otro concepto son el dividend yield y los earning yields. O sea, el earnings yield es qué porcentaje del valor de la empresa gana la empresa. Es decir, si la empresa vale 100.000 dólares y gana 3.000 dólares al año, el earnings yield es 3%. Sin embargo, si de esos 3.000 dólares distribuye a los accionistas como dividendos 2.000 dólares, el dividend yield es 2%. Lo loco de los REITs es que están obligados a distribuir un porcentaje súper alto a los propietarios, que son los accionistas. El twist máximo de todo esto, de los REITs en Estados Unidos, es que hay ETFs, y no paro de tirar concepto, que es Exchange Traded Fund, que son fondos que cotizan en bolsa, es decir, se pueden comprar y vender en cualquier momento. Y esos fondos, algunos están especializados en REITs. Entonces vos podés comprar un fondo que tiene un montón de REITs, y cada uno de esos REITs tiene un montón de propiedades. Por lo tanto, con tan solo 10.000 dólares, o 1.000 dólares, o 2.000, o el número que sea, podés comprar una partecita chiquitita de una guasada de propiedades. Y cuando yo cuento esto, mucha gente me dice, y Santi, pero en realidad lo bueno de comprar yo la propiedad es que la gestiono yo. Bueno, más o menos, porque se supone que un gestor profesional debiera hacer rendir más a las propiedades que vos, que no sabés nada, ni de Estados Unidos, ni del mercado inmobiliario de Estados Unidos, y un montón de cosas, y encima se te complica porque estás viviendo en Argentina. Por lo tanto, se supone que el profesional te va a rendir mejor que vos. Pero suponiendo que vos lográs un mejor rendimiento que el profesional, que a veces pasa por alguna cosa particular que quizá vos sabés y el profesional no sabe. Bueno, inclusive ahí no te termina de convenir comprar propiedades y billetes vos, personalmente. ¿Por qué? Porque está mucho más cargada tributariamente esa compra, y vas a tener que hacer un montón de declaraciones juradas, y un montón de quilombos que involucra que tengas un contador en Estados Unidos y le pagues guita, o alguien en Buenos Aires que sepa hacer declaraciones frente al IRS, que es como la FIP Yankee. ¿Sí? Entonces, tiene un montón de complicaciones, que la verdad que al comprar un ETF que tiene un montón de rates, te sacas todos esos quilombos encima, lo resolvés con un click, ping, y el riesgo, como estás comprando un montón de rates, está súper diversificado, ¿está bien? Yo, el ETF que tengo, vamos a buscarlo ahora, vamos a poner, creo que es SCHH, ¿Sí? Que es el Schwab US Rate ETF, que tiene un Expense Ratio, o sea, el ETF solamente te cobra por gestionar ese fondo, es decir, por agarrar tu guita e invertirla en un montón de rates diferentes, es el 0,07% anual. Y ahí hay otro twist impresionante. Acá la gente invierte en fondos comunes de inversión en Argentina, sin preguntar cuál es el Expense Ratio, o sea, cuánto cobra el gestor del fondo por gestionar esa guita. Como los ETFs son pasivos, es decir, lo único que hacen es, siempre ponen la guita en X rates, y no están pensando a ver cuál es el mejor rate, y bla, 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 como sí, en teoría, los fondos comunes de inversión que cotizan acá, en teoría están viendo cuál es la mejor inversión para cada momento, te fajan con el 2-3% anual, y obviamente, al sacarte 2-3% anual de la renta, no queda nada a largo plazo, porque te están fajando, por encima de después tienes impuestos, un millón de giladas. En cambio, estos ETFs son tan eficientes que te cobran 0,07% anual, es lo mismo que nada. Bueno, y este, si yo entro acá, bla, 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 en el año creo que rindió bastante mal, vamos a verlo, bueno, no lo encuentro, pero Google Finance, vamos a poner Google Finance, SSHH, para que ustedes también lo puedan googlear, y acá lo pueden ver, si yo pongo un año, en un año, antes de la crisis del coronavirus, estaba 48 dólares por acción, ¿por qué digo por acción? Porque es un ETF que cotiza como si fuese una empresa, y los rates son como si fuesen empresas, son empresas, pero que están especializadas en comprar propiedades y gestionarlas, ¿está bien? De esos 48 dólares por acción, se fue, en plena crisis del coronavirus, a 27, o sea, de 48 a 27, si hago 27, dividido 48, perdón, las cuentas, bajó 45% en la crisis de marzo, y ahora ya está a 30 y pico, 37, 38, bla, 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 o sea, está volviendo a 40 y pico. Entonces, también, cuando vos compras un instrumento que cotiza en bolsa, tenés que tener los cojones, los huevos suficientes, para ver que esa inversión tuya baje 40%, y en ese momento que baja 40%, si vos creés que esas inversiones son activos reales, que no van a perder demasiado valor, estés comprando más cuando baja 40%, y no vendiendo cuando baja 40% y cuando empiezas a subir a lo loco, compras porque creés que el panorama es positivo, ¿se entiende? En cambio, con una propiedad verdadera, como vos a esa propiedad no la haces tasar todos los días para ver cuánto está, probablemente no la vendas en un mal momento, sino que resistas el mal momento y la vendas cuando necesites venderla, o cuando tengas una mejor oportunidad, o lo que fuese. Y esa es la razón por la cual, que ya hemos visto en otros videos, las inversiones en real estate palpable, en ladrillos verdaderos, a la gente común le rinde mucho mejor que una inversión en bolsa, a pesar de que los dos tienen un rendimiento muy parecido. ¿Por qué ante dos inversiones, rendimiento muy parecido, rinde mejor los ladrillos? Porque se venden menos, es decir, en bolsa la gente entra y sale todo el tiempo, compra Kraft, en menos de un año ya lo vendió, o quizás gente delirante lo compra, en un mes lo vende, en dos días lo vende, una estupidez ridícula, esto del day trading de acciones, bueno, una ridiculidad que me vuelve loco, no existe eso en el mundo inmobiliario, por eso la gente común gana más guita con ladrillos que invirtiendo en bolsa, porque resiste los temporales que pasan, tanto en los ladrillos como en la bolsa, pero en la bolsa vos día a día ves como baja 5%, y si en un mes fatídico baja 40%, como estamos viendo que bajó este ETF de rates, bueno, ahí tenés que tener la valentía para que cuando baja 3%, baja 4 al día siguiente, baja 5 al día siguiente, baja 3, baja 2, baja 1, baja, 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 todos los días baja, que no tengas una motivación por vender, sino que tengas una motivación por comprar más en ese momento, si es que crees que el valor intrínseco de eso se mantiene, ¿está bien? Bueno, obviamente estos rates hay que investigarlos, yo además de tener este SCHH, que es un ETF de rates, tengo acciones de SRG, que es Seritage, que es un rate en particular, que tiene locales en shoppings, en malls, shankies, que heredó de Sears, es un spin-off, ahí hay otro dato de color tremendo, hay muy pocas cosas que rinden más que el mercado, el mercado es el S&P 500, lo pueden googlear, Standard & Poor's 500, lo que rinde más que eso, históricamente los 200 años que hubo de bolsa, que hay de registros sobre el rendimiento de las acciones en Estados Unidos, son muy pocas cosas, una, price of earnings bajos, es decir, que el precio de las empresas sea bajo en relación a la guita que ganan, ¿qué quiere decir eso? Las empresas que no están de moda, es decir, Tesla probablemente sea una pésima inversión entrando hoy, sin embargo, Kraft puede ser una mejor inversión, o una empresa que no esté de moda puede ser una mejor inversión, y en números grandes, o sea, no en un solo número, porque una sola empresa quizás le va perfecto, le va muy mal a pesar de eso, pero cuando vos separas en deciles, el decil de los peores price of earnings, es el que más rinde, históricamente, siempre, después los small caps rinden más que las empresas de gran capitalización, los spin-offs rinden más que las empresas en general, y las empresas que son propiedad de una familia, es decir, donde más del 50% propiedad de una familia, rinden más que el general de las empresas. Cuatro cosas validadas científicamente, posta por la historia, que obviamente podría no repetirse, pero si se dio por 200 años probablemente se repita en el futuro, estas son las cuatro únicas cosas que superan al mercado, que ganan más guita que el mercado, y el mercado es 10% anual, el S&P 500. ¿Por qué ganan más guita que el mercado? En teoría, según los que defienden la teoría de los mercados eficientes, en teoría porque tienen más riesgo. Para mí eso es una pelotudez, porque no tiene más riesgo si a largo plazo ganas más guita, y si estás diversificado probablemente no pierdas, es imposible perder mucha, mucha guita, pero sin embargo, como tiene mucha volatilidad, que mucha gente define al riesgo como volatilidad, lo que termina pasando es, ah, pero claro, voy a ganar más guita con este rate, con este ETF de rates que estás diciendo, parece que estoy hablando en un trabalengua para que no entiendes esto, pero bueno, son conceptos googleables, o sea que podemos ir aprendiendo todos un poco más con esto. Si con este ETF de rates voy a ganar más guita, que poniendo la guita en el S&P 500, lo que me está diciendo es que en algún momento voy a tener volatilidad, como estamos viendo que en la crisis del coronavirus bajó 45%. Entonces si vos podés hacer una inversión para ganar más de 10% anual, pero te vas a bancar que cuando bajes 45 vas a comprar más, o al menos no te vas a mover, bueno, ahí probablemente te vaya bien. Pero esto no es una recomendación de compra, nunca hacemos recomendación de compra, solamente estoy contando lo que yo pongo en la guita, que creo que es la única respuesta que tiene sentido. Ahí vende humo por todos lados diciendo lo que hay que hacer, si hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y cuando le preguntan lo que él hace, hace algo totalmente distinto. Yo lo único que cuento, nunca hago futurología, lo único que cuento es lo que yo hago, y los racionales detrás de lo que yo hago. Y lo que yo hago ahora es tener guita en este SCHH, en SRG, y en otras cosas que no vienen a esta pregunta, pero creo que la respondimos bastante bien, como con 10 minutos, ya es un video per se. Gracias Laureano por esta pregunta. Siguiente, ¿qué haces si se te cae una reserva porque el vendedor no vende tras invertir mucho en la magia? Pregunta Amandia Propiedades. Perdón. Si invertí mucho en la magia y se cae una reserva, no importa, es el negocio, el negocio es así, o sea, no voy a pelearme con el propietario. Muchas veces nos pasó que firmamos una autorización de venta que dice yo, propietario, si vos me conseguís 100.000 dólares, le vendo, conseguimos una reserva que dice yo, comprador, si me lo conseguís en 100.000 dólares, compro. Tenemos los dos documentos que atan la operación, sin embargo el propietario no firma la reserva, no la quiere firmar porque ahora pretende 105 en vez de 100, y ahí yo no reclamo, no digo, che, esta autorización es un contrato, por lo tanto la puedo enforcear y hacerte vender. Nunca funciona eso, jamás vas a poder hacer vender a alguien que no quiere vender. Si pretendía 100 y después, perdón, después algo en su vida cambió, y en vez de 100 pretende 105, no hay nada para hacer. Yo ahí paso la página y esa guita va perdida, ya está, está perdida. Lo peor que podemos hacer, creo, y es un sesgo que todos tenemos, y yo cuando me pasa eso, obviamente me vuelvo loco y quiero hacer algo, pero me pongo este como un filtro mental de decir, che, loco, estás cayendo en el famoso sesgo del costo hundido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos ya invertís guita en algo, y esa guita ya la invertiste, es decir, yo ya pagué el dron para que vuele alrededor de la propiedad, ya pagué el fotógrafo, ya pagué el plano, ya pagué 6 meses de súper destacado, ya dedicamos 6 meses de un muy buen vendedor en comercializar la propiedad, la mostró 20 veces, reservó, seguimos perdiendo tiempo en la reserva, negociamos con el comprador, todo. Una inversión terrible de miles de dólares para vender esa propiedad, porque pretendíamos al invertir esos 3.000 dólares ganar 15.000 dólares en la comisión. Si esa comisión no se da porque el propietario o vendedor no quiere vender, listo, ahí ya no sigo, ya está, esos 3.000 dólares que pusimos a la basura, se terminó, hay que buscar el siguiente negocio de las 15 lucas y no seguir peleándose por esas 15 lucas que no van a aparecer nunca, sesgo del costo hundido, si ya pusiste 3 lucas, ya las pusiste, no las vas a recuperar si son irrecuperables, y listo. O sea, ¿qué hago si se me cae una reserva porque el vendedor no vende tras invertir mucho en la magia? Hago todo lo posible por recuperarle la reserva y que se haga la transacción, y si no se puede, paso la página y me dedico a otro negocio que tenga más sentido. Otra pregunta, ¿cómo ves la inmobiliaria del futuro que no sea de la mano de las franquicias? Pregunta Alejandro Gross, dice, yo creo que una inmobiliaria va a considerar grande, no por cantidad de vendedores que tenga, modelo tradicional, sino por el manejo de sus contactos, propiedades captadas y demás, bla, bla, bla. Bueno, vamos a analizarla por parte de esta pregunta, Alejandro. Vos considerás que una inmobiliaria no se va a valer por la cantidad de vendedores que tenga. Sin embargo, voy a tratar de expresar esto de la forma menos para no darte la razón, las inmobiliarias en Estados Unidos se suelen valuar por la cantidad de vendedores productivos. Muchas inmobiliarias que yo conozco tienen 30 vendedores, son 30 muertos, que no venden nada, claramente esa inmobiliaria no vale nada. Sin embargo, si vos tenés 30 vendedores productivos o 60 vendedores productivos, obviamente va a depender cuán productivos sean, pero si tenés 60 productivos, grosso modo, esa inmobiliaria se va a evaluar más alto, es decir, va a valer más guita que una inmobiliaria que tiene 30 vendedores productivos. Y esto se ve, hay una charla, que después voy a ver si lo puedo poner en algún comentario en algún lado, una charla en youtube.com barra Santiago Magnin, donde analizo cómo van a ser las inmobiliarias de futuro y analizo todos los potenciales modelos. Y vamos a ver dos o tres modelos para no hacer el mismo video otra vez, que es un modelo es el modelo de Redfin.com donde Redfin es dueño de los leads, es decir, es dueño de los prospectos de clientes vendedores y es dueño de los prospectos de los clientes compradores. ¿Cómo hace eso? Ven el video y van a enterarse, son 20 minutos que explico cómo hacen eso. Pero al ser dueño de los prospectos, los vendedores no son tan importantes. Solamente va a tener vendedores empleados en relación de dependencia en base a cuántos prospectos genera de compradores y genera de vendedores. Por ejemplo, Redfin en la malaria del coronavirus en marzo o abril echó gente. ¿Por qué? Porque les llevaba menos prospectos, necesitaba menos vendedores, echó gente. ¿Está bien? Después cuando la situación fue mejorando y fue consiguiendo más prospectos de vendedores y más prospectos de compradores, contrató gente. ¿Está bien? Ese es un modelo. El modelo de la inmobiliaria hace mucho marketing, hace mucha publicidad, consigue prospectos de compradores, consigue prospectos de vendedores, se lo da a correo de simular para que lo vendan. Otro modelo de inmobiliaria es el modelo que vos considerás franquicia, que no necesariamente tiene que ser una franquicia porque vamos a hablar de dos ejemplos, uno que es franquicia y uno que no es franquicia, pero el modelo que tiene un montón de vendedores para vender y los prospectos salen de los corredores inmobiliarios. Es decir, la inmobiliaria no busca conseguir un comprador, no busca conseguir un vendedor, sino que busca corredores inmobiliarios y esos corredores inmobiliarios van a ser los que consigan a los compradores y a los vendedores, ¿está bien? Ese es el modelo que en Argentina consideramos de franquicia. Sin embargo, por ejemplo, Berger Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, tiene dentro del conglomerado inmobiliarias. Facturan un montón de guitas, sin embargo, como el conglomerado factura tanta, tanta guita, en el balance del conglomerado ni siquiera hay un renglón hablando de todas las inmobiliarias y son miles y miles de inmobiliarias, así que bueno, de locos. Pero todas esas inmobiliarias, ¿cómo funcionan? Venden franquicias, pero la franquicia que venden es la excusa para detectar quienes saben hacer un negocio. Entonces, venden franquicias. Toma, querés una franquicia, por ejemplo, si yo de inmobiliario decidiese hacer ese modelo, lo que haría salir a decir es, che, Mar del Plata, ¿quién quiere una franquicia de inmobiliario? La tengo acá, 50 lucas, exclusividad sobre el Mar del Plata. Listo, acá, para vos, 50 lucas. En Misiones, tengo 50 lucas para la exclusividad en Misiones, tuya, 50. Bueno, y la vendo por todos lados, San Juan, Rosario, Lala, Patagonia, no sé, una en Puerto Madero, depende cuánta guita haya en el mercado, quizás son zonas chiquititas o zonas grandes o provincias enteras o varias provincias juntas en una zona como un regional que le vendés el derecho a toda la región. Lo que hace Berkshire Hathaway es vender esas franquicias, pero después, las franquicias que funcionan y ganan guita de verdad, Berkshire las compra. Se entiende el concepto en medio revolucionario, es decir, yo salgo a vender franquicias, vendo 20 franquicias a 50 lucas, cualquier persona normal diría, che, qué bueno, Santi, faturate un millón de dólares al vender las 20 a 50 lucas, bueno, qué sé yo, la joda es que después de las 20, quizás encontrás que de las 20 hay dos que funcionan muy bien, la de Resistencia Chaco y la de Puerto Madero, ponéle esas dos. Entonces ahí vas, volvés con esa guita y le decís al de Resistencia, te compro la inmobiliaria que ya construiste en estos últimos tres años a 500 mil dólares y vas al de Puerto Madero y te compro la inmobiliaria en 500 mil dólares. ¿Y qué lográs con eso? Que vos no seas el que tenga que hacer el riesgo de ver qué zonas funcionan y quiénes construyen un buen negocio, ¿se entiende? ¿Está bien? Entonces ahí hay toda una vuelta de tuerca que lo pueden ver en la otra charla, pero hay inmobiliarias del futuro de diversas formas y después la inmobiliaria más tradicional del futuro va a ser, por ejemplo, Century 21, por ejemplo, RIMAX, Keller Williams no tanto, pero bueno, RIMAX, Century 21, Coldwell Banker y un montón así, Sotheby's, que son por franquicia y ya la central no sale a comprar a los franquiciados que le va bien y ese es el modelo que suele darse en Argentina con cómo funciona Century, cómo funciona RIMAX, cómo funcionan otros. Los modelos que funcionan bien, por ejemplo, no sé, patea un chivo, RIMAX Premium que funciona bien es de Champa, no es de Sosa y no es que Sosa está yendo a decirle a Champa, che, te compro RIMAX Premium en 2 millones de dólares. Bueno, si el modelo de RIMAX Argentina se pareciese al de Berger Hathaway de Estados Unidos, el dueño del RIMAX Argentina que sería Sosa iría a Champa y le diría, che, te doy 2 millones de dólares y me quedo en la estructura de RIMAX Argentina a RIMAX Premium y después los RIMAX más que facturan chiquitos no los compro, los dejo que funcionen solitos. Ese es el modelo de Berger en Estados Unidos. Ese es uno de los potenciales modelos que se puede dar en Argentina y que hoy no hay. Otro de los potenciales modelos que se puede dar en Argentina y hoy no hay es el de Redfin.com Es un modelo que quizás trataron de hacer inmobiliarias que están en Buenos Aires, por ejemplo, Lugaren, por ejemplo, Mudas by, si no los conocen no pueden googlear tiros chivos para toda la competencia. Soy el rey de las generosidades de locos. Bueno, esas inmobiliarias que son competencias de inmobiliarios tienen un modelo que no se parece en nada a inmobiliarios porque es un modelo un poquitito más parecido a Redfin. Si ustedes se meten en Redfin ahora mismo van a ver que la primera frase lo que dice es que Redfin es una inmobiliaria discount, es decir, para conseguir prospectos de compradores y para conseguir prospectos de vendedores más fácil, cobra más barato que otras inmobiliarias. Esa es una de las propuestas de valor, cobra más barato y eso lo dice en la primera línea. Para mí eso no tiene sentido porque si vos te estás metiendo en un mercado que tiene un bajo nivel de profesionalización y vos pretendés mejorar el nivel de profesionalización es ridículo cobrar más barato que la competencia, tendrán que cobrar más caro. En Estados Unidos como ya pasaron varias vueltas de tuer que hay una competencia bestial, ya pasaron al nivel de hay que bajar los precios para poder conseguir más rápido prospectos de compradores y prospectos de vendedores. Otra pregunta, ¿Por qué Keller Williams es distinta? Yo soy el dueño de inmobiliarios no de Keller Williams, esto es buenísimo. Ale pregunta esto, pregúntale a los dueños de Keller Williams, yo lo que leo sin estar adentro es que se venden como que son distintos a las otras franquicias por capacitación, como que tienen un mejor nivel de capacitación que las otras franquicias y además lo que veo que también es diferente es que tienen market centers gigantescos en vez de inmobiliarias chiquitas separadas, es decir, por ejemplo, RIMAS tiene inmobiliarias de 30 personas, tipo una de 30 en, no sé, Recole, en Recoleta de 800, en Palermo de 800, pero una de 30 en, no sé, Parque y Patricio no sé si hay alguna, pero en barrios más o menos hay una de 30 personas o 40 personas. Y entonces, un montón de esas de 30 a 40 equivalen a un market center que tiene Keller Williams a ponerle con 150 personas, vendedores, no todos corredores, vendedores, 150 en un solo market center. Preguntales a ellos, no lo sé, creería que la diferencia que están tratando de marcar con las franquicias que ya existían que son Century o RIMAS o Grupo Mega u otras son que tienen capacitación y tienen market centers donde se supone que va a haber un efecto de red más interesante porque tenés 150 tipos en un solo lugar en vez de un montón dispersos. Se supone, no sé si les funciona preguntarles a ellos. Otra pregunta, Cristian Luna dice, ¿me conviene trabajar en una inmobiliaria antes de estudiar para correo inmobiliario? Todo el tiempo, Cristian, decimos lo mismo, para mí el proceso es primero trabajar en una inmobiliaria después de estudiar la carrera o a la vez hacerlo. Es decir, buscate inmobiliaria que haga un match con tu personalidad. Si necesitas una inmobiliaria donde te metan presión, buscan una inmobiliaria donde te metan presión. Si necesitas una inmobiliaria donde te dejen libre 100%, anda esa. Si necesitas una inmobiliaria donde trabajes de 9-18 con un sueldo fijo sin comisiones, anda esa. Hay un montón de propuestas distintas en el mercado. Hay propuestas donde sos un empleo en relación de dependencia. Hay propuestas donde sos 100% independiente y cobrás una comisión más chiquita o más grande o lo que sea sobre la comisión total. Hay propuestas donde te pasan leads. Es decir, si vos no tenés ningún conocido que necesite vender, te pasan leads. Hay propuestas donde no te pasan leads y vos tenés que conseguirlo solito. Cualquiera de esas te va a abrir las puertas y te va a abrir los ojos a cómo funciona el mercado inmobiliario en general. Lo que sí recomiendo es que te metas en una inmobiliaria donde te permitan hacer gran parte del proceso todo a vos. Porque si te metés en una inmobiliaria donde vos sos solo el mostrador de propiedades no vas a aprender nada. Eso es un trabajo recontra pedorro. Lo que vos vas a aprender más es al momento de hacer una tasación que te acompañe un corredor inmobiliario pero que vos estés sentado ahí. Hay un concepto muy interesante que nosotros aplicamos en la inmobiliaria que es el de ghost. No sé cómo se llama. Pero es como ser el fantasma de alguien que sabe. Entonces, por ejemplo, vos acompañás a un corredor a una tasación y lo único que haces es sentarte al lado de una tasación. De esa forma aprendés cómo es la interacción verdadera de una tasación verdadera. Después, la muestra quizás la haces vos solo porque es una tarea fácil y después cuando tomás una reserva de vuelta quizás al principio sos el que está sentado y no hace nada y después con el tiempo cada vez vas haciendo un poquito más haciendo un poquito más haciendo un poquito más hasta que llega un punto en que vos haces un montón de cosas y el que está como ghost como fantasma es quizás tu jefe. ¿Está bien? Entonces, lo que te recomiendo es que trates de encontrar un lugar donde puedas hacer gran parte del proceso idealmente todo el proceso aunque participes del proceso solo como un fantasma. Es decir, que no agregues valor que estés sentado al lado sin hacer nada pero aunque sea que estés en esa parte del proceso porque lo que yo me cruzo todo el tiempo es gente que no lo dejan participar de la reserva no lo dejan participar de la negociación y después no tiene idea cómo es una negociación. En cambio, si solamente lo hubiesen dejado participar como oyente como vas a veces a una materia solamente a ser oyente ya aprendería un montón la persona porque estaría viendo cómo es una negociación verdadera cuáles son las objeciones que le tira el propietario bla 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 yo lo que le digo a todos es cuando haces cien tasaciones ya aprendiste todo cuando haces cien negociaciones ya aprendiste todo todo es relativo hoy me salió una nueva que está buenísima que un potencial interesado preguntó si en un departamento de tres ambientes podían vivir siete personas bueno nunca me había pasado que me pregunten si podían vivir siete obviamente pueden vivir siete porque ningún reglamento de copropiedad dice que si vos sos el propietario no podés vivir entre siete personas en un tres ambientes después no sé cómo iban a ser tipo dos personas en cada habitación y tres en el living bueno se iba a complicar pero qué sé yo eso es como cosas nuevas te van pasando todo el tiempo pero como que no te va a romper el esquema al hacer cien tasaciones y cien negociaciones ya aprendiste todo vamos a ver otra otra pregunta mister pesa espero que sea el amigo Marcelo Pesá que está en de inmobiliarios pregunta cómo ves a futuro el negocio de la venta de leads en Argentina esto es algo que en Argentina no sucede que en Estados Unidos y en los países del primer mundo es súper común hay empresas que generan leads es decir por ejemplo hay una empresa de marketing no inmobiliaria que hace por ejemplo una landing una landing page y hace campañas en Google campañas en Facebook campañas en Instagram campañas en distintos lugares y consiguen prospectos de vendedores y después estos prospectos de vendedores se los venden a las inmobiliarias y la inmobiliaria después es la que va a tasar la propiedad y algunos de estos hasta quizás consiguen un lead y por el esquema que tienen la política que tienen se lo venden a tres inmobiliarias y la inmobiliaria sabe que está comprando un lead pero en realidad está comprando un tercio de un lead y de esa forma quizás lo paga más barato porque quizás te lo vende a la mitad de precio pero se lo vende a tres en vez de a dos entonces factura más el que vende los leads es súper interesante en Argentina no existe en absoluto y no sé si va a existir en algún momento no la veo porque con la guita que vale un muy buen lead la verdad que no tendría sentido venderlo por 50 dólares cuando vos podés ganar 7000 dólares 10.000 dólares al vender la propiedad cuando lo más más difícil es calificar ese lead sin embargo si te venden a 50 dólares el lead pero tenés que calificar 10 para conseguir uno bueno bueno ya 500 dólares el lead calificado parecería un negocio más interesante para el que vende los leads la verdad es que no vi que exista me parece súper interesante sería súper interesante para algún pendejo pujante que entienda de marketing no la veo no sé qué va a pasar ojalá que exista si algún pendejo pujante hiciese esto y funcionase bien de inmobiliarios querría comprar esa empresa en uno o dos años así que fíjense fíjate vos pendejo pujante de 20 años que estás viendo este Twitch que estás viendo no lo menos